¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dale, ¿a dónde van a ir? ¿Con quién? Los dos nomás, ¿no? Nada. O le digo papita. ¿Normal? Ya le digo papita, tosé, no tú y yo. Cuatro. Qué raro, pero ¿tú estoy bien con mujeres? También, también. ¿Quieres que haya una flaca? ¿Pero no te pegan? O sea, no me pegan, pero tampoco quiero, pe. Ya, entonces, no pidas mujeres, pe. No, pe, te pregunto, pe, capaz. Quizás, no sé, pues, yo puedo llevar una amiga y, pucha, tú llevas tonela, pues, ¿no? Para que se, no sé, para que estén ahí, pues, ¿no? De relleno. ¿Por qué se creen? No, no creo. ¿Y por qué ahora quieres ir? ¿Qué ha pasado? No, aprovechando, pe, que te tengo que llevar los teclados, pe. Ah, ya, o sea, así nomás no vas al gym. Puta, la verdad, no. Es que yo estoy ahorita haciendo ejercicio en mi casa, pe, joder. ¿Y qué chuchas en tu casa? ¿Ejercicio, pe, joder? ¿Cardio? Full cardio. Full cardio. Full cardio. La weá es que tengo que cambiar de mano también, ¿no? Porque, puta, no sé. Eso es cardio. ¿Eh? Oh, y tú no haces cardio, ¿no, Smash? ¿Qué? Tú no haces cardio. Antes estoy un poco enfermo. No hago cardio. Pero si eres de hacer cardio. Yo tengo que hacer cardio, obligatoriamente. Sí, es verdad. Tienes que hacer más cardio que nada. ¿Por qué? Para sudar, pe, ¿no? Así sudar más rápido, ¿no? ¿O no? Para sudar. ¿Qué tiene que ver el sudor acá? Para que bajes, pe, ¿no? ¿Para que bajes qué? ¿Sudando no se baja? No sé, te pregunto. Tú parece que sabes. Bueno, los de la UFC, por ejemplo, van al sauna. Puta, se ponen como... su capucha, se abrían un culo y sudan para bajar de peso, ¿no? Para... Porque somos más de agua, ¿no? Somos hechos de agua. Ah, sí? Yo no creo a peso como mierda, ¿no? Ah, bueno, tú no tienes... Bueno, sí, igual tienes agua, ¿no? Un poquito, ¿no? Yo tengo gaseosa. Tengo, estoy tomando una coquita ahorita. No, pero tú no tienes que tomar Coca-Cola, pe, pe. Nada que light, nada. Porque... Me ha dicho, puedes tomar tu coquita de vez en cuando, ya. Pero estoy siguiendo el consejo. O sea, sí, pero de repente, no sé, pe... Una personal, pe, no una de tres litros, pe. No, eso es muy maleante. Una personal nomás. Y eso todavía. ¿Pero todos los días o de vez en cuando? No, esta es la primera coquita que me tomo después de puta un mes, pe. Chucha, hermano. No sabía que le metías esa vaina. Pero me gusta, pe. De vez en cuando está bien, creo. Sí, bueno. Con tal que no sea un vicio. ¿Vicio? Claro. ¿La coca, no? Sí, bueno. Ten cuidado, más bien. Y con el perro blanco. ¿Qué es el perro blanco? Me rehúso a creerte, mamita Lía. ¿Quién? Es que, miren, ¿saben qué? Les mostraría en un chat. Donde... Donde me está hablando de una placa que está templado, ¿eh? Está saliendo con nadie, se los juro. Quiero bailar. Esa es mentira. Yo he visto 50 mil... Mazoku no es sanazo. Mazoku es tremendo. Solamente la carita, nada más. Me hace sano. ¿Tú cómo sabes? Porque he visto un montón de clips que han enviado. Es verdad. Dicen que no te ven. ¿A mí? Porque estoy hasta aquí. Ven, pues. Soy terrible. Oye, ¿cómo sabe? Los clips, weón, que le envían. Luca. Ven, no. Ven, no. Este es más mentira, weón. En ese... En ese stream, tuve este... 1500, pero 1500. Piñú. Ven, no. Piñú. Piñú. Ven, no. 3000. ¿Cuándo tuve 3000, weón? Piñú. No. 4000, esa gente te ha cagado. ¿Cuándo tuve 4000, weón? Piñú. Piñú. No. Con Bali, con Bali, pero... 2300. Piñú. Piñú. No. Bueno, eso sí es verdad, ¿no? Porque está en el stream de... De... Está en el stream con... Con Quinteka. Piñú. Piñú. No. 2700. Creo que tuve 2600, pero estuvo con las parceritas y todo. Piñú. Piñú. No. Y ahí... Qué daño. Está bien. A la mierda. Ahí, explicando que no pasó nada. Piñú. Piñú. La IA no detecta... La IA no detecta tu rostro, mazo, weiss. ¡No le piñú! Piñú. Piñú. A este estoy a punto de banearlo, mano. A este conche sumario. Se llama Eric. Mi machita, que me compran normalmente. Estaba tomando mi machita y dije, ah, voy a revisar mi celular un ratito. Plink. Mensajitos de Discord. Dije, ¿qué habrá pasado? Bueno, estoy en descanso en mi horario laboral. Y... Encuentro mensajitos, ¿no? De clase clásica, de los noveleros. Y la otra, los noveleros normales, las guaguitas salvajes, ¿no? Como yo les digo, las guaguitas salvajes. Normal, normal, eso. Pero encuentro un mensajito de una chica. Y lo voy a contar. Me llega un mensajito de una chica, culpándome. Hablas huevadas. Y yo me quedé, what the fuck? Asbiel de la beba. Ig underscore. Y yo le dije, oye, todo lo de stream es contenido. Picante. Y yo me quedé, what the fuck? Asbiel de la beba. Ig underscore. Y yo le dije, oye, todo lo de stream es contenido. Picante. ¿Qué? Y yo me quedé, what the fuck? Asbiel de la beba. What the fuck? Underscore. Y yo le dije, oye, todo lo de stream es contenido. Picante. ¿Quién carajo le escribió, huevón? ¿Qué? ¿Quién chucha le...? ¿Qué carajo, huevón? Uy, qué daño, mano. Debate de la noche, en la emisión oficial. Perú. País, Perú. País, Perú. Récord, 0-1. Perdió con un árbol. Edad, ñoñe, pero está viejo. Pago 322. Chucha. Sí, Arlín, ¿no? Somos buen equipo. Oye, se está poniendo la misma ropa con la que te conoció y perdió a Sarita. Creo que hará lo mismo. Saralú. Somos buen equipo, Sarita. Ya fue masoco. Ya, olvídense la novela. ¿Cómo? ¿Qué haces? A la mierda. Papita, del 1 al 10, ¿cuánto le pones a Tustina? A Tustina. Está bien, ¿o está bien? Sí. Es un 8. ¿Y qué le falta para hacer un 9 o un 10? Le falto yo al lado, porque yo valgo doble. Con Chachemar. Ya escuchaste a Tustina. ¡Hala! ¿Aquá está? ¿Aquá está? ¿Mi amor? Mi vida, mi amor. A festejar amor. No te preocupes, hora de hacer show. ¿Cuánto fue esto? Septiembre 28, tía, ahora. Ah, no, este es privado, ya. Hace tiempo que no subo historias. Creo que voy a subir algo. Creo que voy a subir algo. Qué pena que tengas que reaccionar a esos videos, porque te obliga a tu chat. Yo cometí dis... ¿Qué por qué? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. ¡Ay, me pegué duro! En ese momento... ...que me bajé, caí con mucha fuerza y me pegué duro. Me pegué duro. Por eso me quedé ahí. Ahí ven, ahí me pegué. Mira, mira, mira. Aquí está el momento exacto. Ahí ves. Me pegué duro. ¡Ay, me pegué duro! Por eso me quedé ahí. Me gusta agarrar mis glúteos. Y... Ah, bueno, son cuatro minutos. Está bien. Yo me voy a sentir muy mal, güey. Porque Roxani, te juro por Dios, mano. Roxani me cae de puta madre. Y a mí es un baje de pepa, güey. Yo no quiero incomodar a nadie, man. No quiero incomodar absolutamente nada. Así, fue cagón y esa vaina. No fue mi intención también. Pásame una A. A. K. Pásame una U. U. Más loco. Ra, ra, ra. ¿Qué cringe me da estos videos XD? No lo veas. No lo veas. Miau, 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 miau. Cada vez que te miro, me descansa de lo afortunado que soy para... No, por favor, mijo, coro. ¡Cállate, mierda! ¡Cállate, cachudo de mierda! Escúcheme, gente. Hay un consejo de ti. El consejo de ti es que... Chuda. Toma agua. El deporte es muy bueno. Chales, te está escueleando el... Exacto. En el ring, ya va a verbo. Con un violento que estás volviendo, Roxani. No, no. Ya me compotó de violento, chato. La risa del tren. Tiene nuestra gente. Tiene nuestra gente. Tiene nuestra gente. Matenme, matenme. La risa de... Escucha, escucha, escucha. Tranquila, tranquila. Tranquila nada. Así decía mi lorito. No. ¡Cállate, cachudo de mierda! Y ahora te pido un pelón Mira qué rápido ha dicho No me ayudó a conocer Jugaba a creer me los Y siquiera fue el mejor Debo de reconocer ¡Au! Mi cocoro de guaguita Se está partiendo, por favor, por favor El mayor regalo que puedes dar a alguien Es el perdón El mayor regalo que puedes darte a ti mismo Es pedirlo Más allá en los lugares carrión ¡Venga! Espero que estos dos personajes Volvan a hablar y arreglen la bonita amistad Que estaban formando ¿Moteamos la risa de Naruto? Listo Y así, si me gusta el postre un cardeo Esto que lechita también ¿A ti te gusta con lechita? Sí Bastante Mucha lechita Mucha Imposible que se me chorrea Sí Me duele el de tanto estar sentado Pero está más roto que esos más No me he dado cuenta lo de su boca Espero que tomes la mejor decisión Con respecto a la invitación que él te hizo Piensa en ti ¡Oh! Que estoy viendo qué es eso Ah, solo es una cachudá ¿Por qué me dicen cachudá? Espero que tomes la mejor decisión con respecto a la invitación que él te hizo Piensa en ti y no en los demás Bueno Estuvo bonito el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!